Tras darse conocer que presidentes municipales, diputados locales pueden ir por la reelección para seguir desempeñando su cargo por otro periodo más, la mayoría de la población está en un desacuerdo. Pero, ¿qué opinan los zacatecos con respecto a este tema? Estas fueron sus respuestas. Odio la política. Mal, 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 mal. No debe haber reelección, porque se va uno corrompiendo, ¿no? Entonces, hay que dar la oportunidad a todas las personas que participen, ¿no? No siempre yo, ¿no? Entonces, hay que compartir todo. Pues sí, pero ya no hay que ver mucho, porque ya nos están dejando sin comer. Bueno, la verdad que no me gustaría que se reelegiera nadie, porque que sea así como va hasta ahorita, seis años y tres años. Porque si de por sí nos roban o toman dinero porque el dinero es mal consejero, entonces nos robarían más. Mejor que dejen otros, que tal vez sí hagan algo por el pueblo, ¿verdad? Y por el país. No tiene caso que si tienen el poder durante seis años y lo vuelvan a tener, de nada sirve. Pues está bien, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista está bien. ¿Y usted qué opina? Nancy Muñoz, Plataformas Digitales.